Supremo imputa nada más y nada menos al fiscal general García Ortiz por revelar datos fiscales del novio de Ayuso. Tenemos, ahí tenemos la noticia, tenemos al otro lado de Sky al señor Graciano Palomo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches a todos los oyentes y a usted y a toda la compañía. Don Graciano, usted que ya tiene tantos años dando la actualidad política de España, ¿se imaginaba alguna vez un fiscal general del Estado imputado? Pues sinceramente no, no sé, yo he conocido por lo menos a 12 o 13 eran fiscales en términos generales, eran generales y fiscales y no eran activistas, políticos en términos incluidos los gobiernos, gobiernos socialistas que de 30 años, 32 años, 35 de democracia han gobernado casi 30, los 14 de Felipe, los 7 de Zapatero y los 6 del señor Sánchez, ¿no? No, la verdad es que no y tampoco me había imaginado que por mor de guardarse las espaldas o de utilizar el poder judicial de la fiscalía no es que depende del gobierno, pero es un órgano judicial. Pues iba a nombrar a personajes de esta cabaña que son más activistas que fiscales, ¿no? Que representantes de la ley, ¿no? Al fin y al cabo, un fiscal general es la primera autoridad en España en perseguir el delito y al final, nada menos que el Supremo pues ha encontrado indicios para investigarle qué es lo que es la imputación, ¿no? De modo y manera que, bueno, lo que ha dicho es que va a seguir y yo me lo creo. Hombre, por otro lado también encuentro circunstancias insalvables para la dimisión porque una cosa es lo que se dice en caliente, aunque sabía que le iban a imputar y otra cosa es que cuando vea los periódicos mañana, si es que los ve o se fuma un puro o se hace unas risas porque hoy le he visto riéndose. Yo he dicho, ¿de qué se reirá este activista? Yo también veo difícil que aguante a pesar de que tenga el respaldo del ministro de Justicia y del gobierno en general. Lo veo difícil porque al final Jesús Ángel, los fiscales son personas humanas y los seres humanos tenemos una resistencia de materiales, ¿no? Yo siempre he visto no, no, voy a dimitir, es como Rubiales, ¿se acuerdan de Rubiales? El del piquito a la futbolista, pues no, 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 limito y organizo una rueda de prensa y todas esas cosas, pero al final va a ser muy complejo. Mañana yo creo que de las tres asociaciones de fiscales que hay dos se han pronunciado con una enorme claridad y la tercera, quiero que llaman progresista, claro, progresista, es decir, de izquierdas, que es distinto de ser progresista, pues estarán pensando porque... Luego he visto la bruneta mediática que está haciendo disquisiciones sobre si hubo o no hubo revelación de secretos, pues claro que la es que la sala, la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo son, no saben derecho, donde están los mejores especialistas de muchos años con toga y impartiendo justicia. Claro que hubo una revelación de secretos, otra cosa es que le dijeran desde Moncloa que diera una nota para parar los pies a Ayuso o al novio o a quien demonio sea. Y esta es lo que nos encontramos, también mañana va a ir nada menos el señor Sánchez, que lleva ya seis años en la mamandurria, nunca mejor dicho, lo de la mamandurria, porque son varias las que tiene. Va a ir al Consejo Europeo donde todos sus colegas saben la situación en la que se encuentra, la mujer, el otro, el otro, el de la moto y tal. Por cierto, ya que me ha preguntado usted por el fiscal, le voy a responder yo por otra cosa, por otro tema. Me ha sorprendido mucho que un señor como Diego de Alcázar, con los años que tiene y la experiencia y haber montado el sitio de empresa, le pagase desde nada más que dormía en Moncloa, la señora Begoña Gómez, cuatro mil pavos de lala al mes por catorce pagas, con eso invento del Africa Center. En fin, que aquí hay muchos que llevan mojando en la purrón salsa, mi querido amigo. ¿Cree usted que el próximo en ese imputado puede ser Pedro Sánchez? Podría serlo, no lo sé, o sea, porque, pero de luego citado está, o sea, cuando dicen, alguno de sus decanes mediáticos, con lo que me encuentro todos los días en alguna otra televisión, no, es que no le citan, pero ¿cómo que no le citan? Pero es que, vamos a ver, ¿en qué cabeza humana cabe que un desgarramantas como Ábalos y un portero de discoteca como Koldo organizaran toda esa zapatiesta? ¿Por qué le compra la mascarilla, el Almengol, el Marrasca, el otro, el Puch, el de la moto? Porque sabía que estaba detrás el otro. Pero es que Ábalos tenía un poder vicario, y dice, ah, el todopoderoso Ábalos. No, 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 perdona, el todopoderoso Sánchez. Entonces, Ábalos era un poder vicario en cuanto el César, bajo el índice pulgar, pues dejó de tener novia y de pagarle la alquilera ahí en la Torre de Madrid, mando huevos, ¿no? Sí, yo creo que es una posibilidad de sentido común. Ahora, a ver si hay otro juez peinado que tenga los redaños de este. Pues a ver si hay otro juez peinado que, como dice usted, que tenga ese valor. Señor Graciano Palomo, un placer tenerle aquí, como siempre, en el Mundo del Rojo, y reciba un fuerte abrazo. Igualmente a todos. Adiós, Jesús Ángel.